Cada día es un gran día para comprar un carro en sanguera Subaru. Cada día usted tiene la oportunidad de manejar un Subaru nuevecito. Visítelos y dese cuenta de por qué los dueños de su agencia Subaru son leales y honestos con usted. El nuevo Subaru XV Crosstrek 2.0i Premium CBP del 2013 es deportivo y a la vez económico, llegando a las 33 millas por galón en carretera. Y ahora mismo usted puede rentarlo por solo 268 al mes. Mantenimiento incluido. Cada día es un gran día para comprar un carro en sanguera Subaru.